Y levantamos los bracitos bien arriba Es el conjunto musical Sol Nación de Lechumbivicas Logan Music ¡Ya llegó! ¡Lo que el Perú estaba esperando! ¡Una nueva imagen! ¡Para nuestra guaylía! ¡Ella es! ¡Canalita de Chumbivicas! ¡Mariela Negro! ¡Siempre acompañada! ¡De las solteritas! ¡Mónica Juro! ¡Soledad Cajia! ¡Moviendo la cintura y la cadera! ¡Así! ¡Así! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Con la guaylía! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué te pasa corazón! ¡Ya no llores corazón! ¡Pita Jaita! ¡Causaricara! ¡Con la guayla! ¡Guayla! ¡Guayla! ¡Con la guayla! ¡Guayla! ¡Con la guayla! ¡Guayla! ¡Guayla! ¡Un, dos, tres! ¡Gózalo! 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 ¡Ya no llores corazón! ¡Pita Jaita! ¡Causaricara! ¡Con la guayla! ¡Guayla! 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 Para mis padres, con mucho cariño y afecto María Negrón Gómez, Ernestina Alca Rodríguez Por cualquier marca Siempre estarán en tu corazón De arriba en los bracitos De aquí pacha, de aquí pacha En la mandolina, Víctor Iván Gallegos En la primera guitarra, Holger Cuelles Loaiza En la segunda guitarra, Iván Gallegos Los Sete, y esa vueltita Maldito Malón Destino No caer un agua sin con la mar Con la hiena guacana ya y hua Con la hiena ya que na y hua Tomando cerveza Weiley a Hiya, weily a weiley ya vamos ¿Qué te pasa corazón? Ya no llores corazón Ya no Todo mar tiene remedio, solo la muerte no tiene, solo la muerte no tiene ¡Muévanse, muévanse! Weili aquí, ya weili, ya weili, ya weili, ya weili, ya ¡Vamos! William Romero, mi esposa Marta Juro, por cualquier marca En esta vida, todo tiene solución, todo tiene remedio ¡Tú lo has dicho, canalita de chumbivicas! ¡Y brindamos con una cervecita! ¡Salud, salud, salud! ¡Acha! ¡Acha!